Y ahora sí, Carlos, vamos con la siguiente de las noticias de esta semana, que es una noticia que a mí, vamos, soy totalmente sincero, cuando la vi por Twitter, dije esto creo que es broma, ¿no? La típica inocentada, miré la fecha, digo, no, no es época de bromas todavía, se acerca a Halloween y tal, pero no sé, es raro, ¿no? Es el primer móvil de XDA Developers, que ya sabéis, para el que no lo conozca, XDA Developers... El teléfono de los frikis. Hostia, es que es el freak phone, pero... Siento decirlo, ¿eh? A un nivel espectacular, ¿eh? Es el teléfono de los frikis. Vale, entonces, vamos a poner en antecedentes a la gente, Carlos, de hecho voy a poner la página ya para que vean el XDA Phone, ahí está, bueno, XDA Developers es una web que es básicamente un foro, el foro más grande de desarrolladores Android, es decir, gente que hace aplicaciones, que hace custom ROMs, que te hace un port de la Google Camera para que lo uses en tu móvil, son geniales, o sea, es la mejor web del mundo en este sentido, o sea, son increíbles, pero no sé por qué se han metido aquí en camisa once varas y han dicho, vamos a hacer un teléfono, que sí, que sí, que sí, que es un teléfono espectacular, ya lo veréis, que va a tener lo que nosotros pedimos. Y básicamente ha aparecido este XDA, que lo han hecho en colaboración con una empresa, que no me acuerdo cómo se llama, Carlos, ¿dónde estaba, tío? Un chirazo como un demonio, o sea, no tengo más historia de él. Bueno, sí, el FX Technology, el Pro 1X, ¿vale? By FX Tech y XDA Developers, ahí lo estáis viendo. Voy a poneros el vídeo para que veáis un poco el nivel de locura que ha llegado esto, espérate que está sonando. Pero al final es muy loco, pero es que me hace gracia porque tampoco, o sea, salvo un detalle muy importante que lleva Ubuntu, pues lo demás es un teléfono normal. O sea, quiero decir, o sea, no creo que venga a solucionar nada más del otro mundo, salvo que tenga un teclado físico, que lo siento, en el año 2020 no tiene ningún tipo de sentido. O sea, yo entiendo que la gente era muy romántica a los teclados físicos, pero creo que a día de hoy se ha demostrado que un teclado táctil, ya sea con swipe, ya sea con normal, es igual o más rápido escribir que con un teclado físico, ¿no? A mí sinceramente, a mí no me vendes esto ni loco, no tiene ningún tipo de justificación. Luego el diseño, como estáis viendo en el vídeo, un diseño bastante feote, la parte trasera parece el típico teléfono chino clon de un iPhone 6 de hace bastantes años, una doble cámara con un sensor principal de 12 megapíxeles, tiene en este caso un botón para despertar y apagar, tenemos un NFC, vamos a poder realizar pagos, tenemos un lector de huellas en el lateral, es una pantalla que tampoco es muy grande, un selfie de 8 megapíxeles, un Snapdragon 835, que tampoco es que sea el último de lo último y sobre todo lo más importante es eso, ¿no? Tiene una salida HDMI, curiosamente, para poder utilizarlo y convertirlo en un PC de sobremesa utilizando Ubuntu Touch, además del InHOS, que seguramente es su principal fuerza, pero sinceramente, o sea, yo creo que es el típico teléfono que en el año 2011 habríamos dicho, hostia, mira, igual tiene sentido, ¿no? Porque las Cursor Room realmente son necesarias, porque Android va fatal, las capas de personalización de los fabricantes funcionan con un lag increíble, no tienen ningún tipo de estabilidad, no actualizan, pero lo siento, en el año 2020 me parece que es una broma y me sorprende, porque XDA sí que es un foro, como tú decías, seguramente es la religión para lo que nos encanta el sistema operativo Android, ¿no? Porque puedes encontrar prácticamente de todo, pero me parece un teléfono que es un sinsentido, sin más. Estoy totalmente de acuerdo y yo voy a ir un paso más allá, ¿no? Antes de que empezáramos a grabar este podcast, le he dicho a Carlos, le he dicho, ¿te acuerdas del capítulo de los Simpsons en el que los más inteligentes del pueblo, es decir, Lisa Simpsons, el de la tienda de cómics, el director Skinner este, pues de repente se hacen alcaldes de la ciudad, ¿no? Y son como los abanderados, la vanguardia de la inteligencia, va a ser el mejor gobierno de la historia y al final las ideas que tienen son muy para ellos, es decir, para gente como ellos, súper inteligentes, súper frikis de los números y al final acaban haciendo políticas que no sirven para el resto de la población. Bueno, pues esto es lo que me parece este XDA Phone, es decir, estos señores y señoras, bueno, han pensado que lo que a ellos les gustaría, ¿no? Y es un teléfono que fuera privacidad al máximo, ¿no? Que no, bueno, con estas ROMs de LineHOS que tienen muchos control de privacidad y todas estas cosas y además le han metido Ubuntu Touch para hacerlo medio un PC y además le han metido un teclado QWERTY completo. Es que no tiene sentido, de verdad, no tiene ningún sentido esto. Esto es para los cuatro frikis de XDA, de verdad lo digo, ¿eh? Y suena mal porque yo me considero friki, tío, pero es que esto no es para mí. Estás realizando una mala compra, o sea, no tiene sentido, o sea... Encima es caro, ¿eh, Carlos? Además es caro, claro que es caro, se podrá conseguir por 639 euros durante un tiempo, pero luego cuando salgan mercados 900 pavazos. Flipa, flipa. Ya te digo, o sea, yo hace unos años habría tenido sentido porque tendría cositas que todavía comprendería, ¿sabes? Pero a día de hoy, sinceramente, creo que no hay ni un solo argumento para poder comprártelo. O sea, estás comprándote un mal teléfono, sinceramente. O sea, no va a tener especificaciones, no va a tener una cámara que pueda competir con un teléfono equivalente 900 euros. Precisamente, es como los tópicos de los tópicos, Carlos. Es decir, el friki... Sí, por eso te digo, pero friki mal, o sea, friki cuidado del rollo. Claro, eso es. Tengo un HDMI, ¿para qué quieres un HDMI si tienes el tipo C? No, es que yo quiero un botón que enciende, pues como ya hay otros muchos. No, es que quiero que tenga un lector de huellas... Hijo mío, si llamamos por el lector de huellas en pantalla... Es que todavía tiene microSD. Mira, tío, la microSD es súper lenta, asúmelosa, ya no tiene sentido. Es que tiene ya de tres... ¿Sabes? Son cosas de lo que te digo, de hace 7, 8 años, a un teléfono medio compraba a día de hoy. Una broma de mal gusto, me gustaría verlo, también te lo digo, me llamaría la atención. No, sí, 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 verlo estamos de acuerdo y seguro que va bien. Es una anécdota. Bueno, va bien y a ver, Miguel, porque también... No sé, o sea, no dudo de que esta gente son los cracks, pero ha llegado a un punto de estabilidad la mayoría de fabricantes tú harto coger. Sí, sí, sí. Yo qué sé, ¿cómo va a competir esto con un OnePlus 8T, por ejemplo, por decirte algo? No, no, claro, no puede, no puede. No puede, es que ni nivel de estabilidad ni nivel de velocidad seguramente me cuesta creer que funcione mejor. A ver, yo he probado hace no mucho el Lineage OS, que me cuesta pronunciarlo, en un OnePlus 7 Pro, ¿vale? Que lo instalé aquí en casa, hay un vídeo en Topes de OnePlus, y la verdad que la fluidez era de locos, ¿eh? O sea, en ese sentido sí que se lo tengo que reconocer que estaba muy, 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 muy bien. Ahora bien, a mí esto me molesta, a ver, no me molesta, ¿eh? Vamos a poner las cosas, yo hablo así, digo estas palabras, pero no es exactamente lo que digo, ¿vale? Pero me molesta un poco porque es como la confirmación del tópico del friki, como dice Carlos Cuñao, pero además el típico friki gordo, con granos, que nada más que juega al ordenador, es decir, no le han dado importancia a las cámaras, por ejemplo, porque un friki para qué se va a hacer un selfie en la vida, ¿no? En la vida se va a hacer un selfie, quiero decir, es como me molesta porque es como la imagen. Sí, como un plan cómico, pero es verdad, o sea, yo por eso te digo, hace unos años tenías que escoger entre quiero potencia, quiero velocidad, quiero estabilidad y renuncio a otras cosas. Hubo una época que era así, ¿no? O sea, hubo una época que tenías un muy buen hardware quizá, pero lo multimedia estaba un poco desfenestrado, pero es que ya no hay necesidad de hacer eso. O sea, no hay ningún tipo de necesidad de dejarte por el camino un buen diseño o dejarte unas buenas cámaras por el camino, es que no hay necesidad, no tienes que renunciar a nada, ¿sabes? Y en este caso es lo que parece, ¿no? Que lo apuestan una serie de cosas. No sé, seguiremos de cerca con esto, Miguel, yo creo que será interesante ver un poquito cuánto tienen recaudado. A día de hoy llevan ya casi ochenta y pico mil pavos, ¿eh? O sea, hay bastante gente que lo ha comprado y veremos qué ocurre. No sé, sé que conseguirlo sería difícil, pero puede que algún usuario o algún suscriptor lo compre y nos lo pueda prestar, que ya nos ha pasado en alguna ocasión con algún producto muy particular. Y si fuera así estaríamos encantados de analizarlo, por supuesto. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, en fin, yo, o sea, me parece bien que XDA haga un teléfono, pero me hubiera gustado que lo hubieran hecho un poco más masivo. Es decir, con el buen conocimiento que tienen ellos en cuanto a software, optimización y demás, creo que lo podrían haber aprovechado mucho mejor en un teléfono más masivo. Y, vale, que evidentemente los costes serán los que sean, pero estamos de acuerdo en que esto ya es caro. Entonces, joder, si te pones a hacer un teléfono, hazlo bien, tío. Si no, no lo hagas. Así de claro. Entonces, para poner una cosa que es africada... ¿Para qué no puedes hacer un teléfono, Miguel? Ya, ya. Aquí la gente se cree que hacer un teléfono es... O sea, hay tantos teléfonos en el mercado y tantos teléfonos baratos que nos creemos que hacer un teléfono es sencillo. Nos creemos que es ir a China, juntar cuatro componentes, ensamblarlos y venderlos. Que es lo que se hacía durante un tiempo. Y se ha demostrado que no es así y por lo menos para hacer un muy buen teléfono y que pueda competir. Ya te digo, para mí esto se va a quedar en una anécdota.